¿Qué están comiendo muchachos? ¡Tamales! ¡Que rico! Este, agarra la masa y me da la carne. Yo sabía que... ¡Claro! ¿Ustedes sabían que yo cuando hacen tamales allá, a mi solo la masa me gusta y la carne no? ¿Quién? Le conviene. Cuando va donde el sabor es una masa. Cuando va donde mi mamá me dice que a ella le gusta comer a la hora que come Jeremilla. Porque como Jeremilla ahí deja todo. Toda la carne ella me lo va comiendo yo a la masa. Yo con la Genesis. La Genesis la masa. El pollo ahí lo deja y me lo pongo. Porque yo, yo... Yo cuando me dan un tamal, un tamal lo que hago, lo abro, la carne primero. Ya le salió a uno. Yo a mi no. Y el tamal a mi me gusta de masa cruda. ¿Para creer que no le gusta? Le gustan así esos tetuntes. Eso me llegan a mi. No hombre, esos tetuntes, si no hay café no se baja uno. Aquel día hicieron el sabor y todo. Ajá, hicieron en la casa. Le dijo a la Genesis que él le hiciera tamales de masa. De masa cruda. Los grandes tetuntones. Se piensa que le había hecho un bolabote así. Cuatro se voló. Bien ricos los ayer. Con un cuchillo cortándolo así. Lástima que no podemos ir allá que a Laguna. Hasta los más grandes. Lástima. Porque pues ya es privado. Pero podemos llegar cerquita acá. Pero no se mira porque... Le vamos a llegar nada más. Pero no vamos a llegar, como quien dice, a bañarlo. Sí, a bañarlo. Ese como que es cosa de quebrada. Pero según se ve, tiene días de estar ahí. Sí, hombre. Ya tiene. Y me imagino que esa agua ahí pasa. ¿Será que no se secará? Pues eso quería averiguar yo. Ajá, pero yo. Prácticamente este... Por allá... Allá al otro lado... El otro lado tiene las peceras, este, Donlito. Y allí no se seca, allá al otro lado. A mí de los amigos suscriptores que... Aquí va a ser la sede. Ajá. Aquí va a ser la sede. Aquí vamos a tener el gusto de verlo. Aquí es. Si se seca en el verano o no. Ah, vaya, nene. Ahí vas a ver. Ah, no, es mentira. Ajá. Si a los amigos suscriptores quieren venir a visitar, aquí vamos a estar esperando. Sí, hombre. Más lujo no va a ir... No va a ir este... No va a ir la cara chupando el hueso. No va a ir este... Rumbando justo en ese pedrero ahí para arriba. Es muy tranquila. ¿Y aquella antena será de tigo o de claro? Es de la barra. No, yo creo que es de metal, Mariel. Ah, preguntaron. ¿De qué era, no de barra? Sí, ¿de qué tigo o claro? Yo no le dije. Es de la barra. No. No, no va a ir la cara de la barra. No, no le dije de qué tipo es de la barra. Allí es. Ah, ¿qué tipo de señales? No, por allí pasa delantito, pasa la calle La Barra. Esa es. No, está otra allá. No. Está donde la barra me van a permitir. Esta es del saber de dónde. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Dónde está? No, la joya, pues. ¿La joya? Ah, la joya. ¿Dónde es? Aquí. Vaya allá, mi. Pégale. Mire, güey. Chulada, chulolo. ¿Qué? Sí. Nos hace sopa. Bien, chulolo, muchachos. ¡Oh! ¿Por qué no los cortamos? No me los llevo para que los sopa. ¿Ustedes creo que los han de cortando, porque me los voy a llevar? Ay, qué botón, nene. Nene, ya se les paraba. Ya ve, hijo, ya ve, hijo. Ya ve, hijo. Ya ve, hijo. No, estos están muy rucuaritos. Sí, hijo, que le hago a los aguas. Llegan el jueguito. A quien le ayude a la diana a cortar chulolos, le doy las gracias. Jajaja. De todos modos, es más, mejor gracias que me diga le voy a dar cinco dólares. Jajaja. Mejor le voy a dar, mejor le voy a dar las gracias. Jajaja. Jajaja. Va, Mariela. Jajaja. Ya con esto me refiero que le ayude a la diana. Jajaja. ¿Y esto qué es? Sí, porque yo no le doy más. Miren, que cuando no lo vio a cortar, se miraba. No, si hay tan, be. Aquí hay más, be. ¿Cómo le gustan a usted, José, los sudaditos o con huevos? A mí, al más no ver con un pollito. Ah, en sopa. Le da un sabor tan rico. Es linda. Ahí no se diga. Por eso, como a José le gusta con pollo, mi mamá. Como le dijo el papá, como le dijo el papá de nene a mi tío Manuel. No, ve a la hermana. Ah, sí, tiene un arroz, un arrocito, aunque sea, al más no ver un pollo. Chalele. Jajaja. Para que le de sabor. Jajaja. 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 Mi mamá los hace guisados tan ricos. Así dice. Yo nunca los he comido. En sopa, son buenos también. Sí, hombre. O con huevos. Con huevos son buenos. Allí, be Diana. Por allí. ¿Cómo con huevos? Se ponen como a sopa. Como mora. Yo he oído decir que los hacen en pupusa. Yo no los he comido en pupusa. Y en pupusa como papelillo. Ajá. Igual, pero sí son ricas las pupusas de chilo. Ey, ¿por qué no hacemos una cosa, pues? Ajá. Le damos al nene, que va a dejar unas tomas. Allá nosotros lo vigiamos. Jajaja. 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 Le rafió el nene. Un hombre tan tocito. Pero bueno, que este, aunque se ponga de lado, siempre le van a entrar los hondazos. Jajaja. Ay, como él va a tener más soporte. Bueno, le van a rebotar. Un par debajo de agua. Ay, ven. Le va a usted y yo. Nosotros lo aguantamos los hondazos. No. Yo, yo sí quisiera ir. Yo también. Por una cosa. Ajá. Quisiera ir a ver si hay este... Silapias. Ajá, chimbolitos. Ajá, chimbolitos. Mmm. Porque, pues me imagino que esa quebrada que ahí se conecta al río. Me imagino que sí, yo creo que sí. Ajá. Es porque... Se dedica nada, miren. Sí. Uy. Vamos a ir a montar una vaca. Ahí hay mis tierras en el carnado. Sí, ahí hay mis tierras, chaparras. Ay, viejo chibito. Pobrecito. Ay, viejo chibito, pobrecito. Ay, viejo chibito, pobrecito. Ay, viejo chibito. Y es pura raza. Ay, pero tienen este... Tienen buen pasto, pero bien delgadito. No, viejo chibito. No, viejo chibito. No, viejo chibito. Pero aquí hay el sol, muchos amarrados que ya están los... Amarradas están. Sí, ahí hay gran... Vienen donde están ellos. No, hay zacate. Allá hay zacate. No, pero allá donde está aquello sí hay zacate. Ah, o sea que... Este no lo había visto yo, ve. A ver, porque... Yo había visto aquel. A ver. Y están acertados, pues. Pobrecito. Vaya, aquí hay el monte para el susto, amor. Si está asustado. Cinco negritos. Cinco negritos. Y... ¿Qué más es lo que? Y hojas de mango. Y hierba de susto. Ajá, hierba de susto. Y hojas de... Coloches de cedro. De limón. Yo a Mateo le he hecho solo con hojas de hierba de susto. Y con cedro. Sí. Siete baños haría susto. Siete o cinco, que sean impares. No sé qué tendrá que ver eso, que sean impares, pero tienen que ser impares. En la Biblia está eso. Ajá, no pueden ser ni cuatro ni cinco. Sí. Y que no vaya. Setenta veces. Siete, pedir perdón. Ajá. Y el siete, no sé qué. Yo Mateo le he hecho tres baños. A ver. Jesús dijo que creó el cielo y la tierra y todo lo creado. Hizo todo. El séptimo día descansó. Supuestamente para el ocho. Cuando creó la mujer ya no descansó, dicen. Dicen. Yo no sé por qué. Pero fueron felices los hombres. Sí. ¿Por rato? Porque cuando le van siguiendo a cacerolazo a uno, no? ¿Por qué cosa más? Díganle. Ay, qué va. Más que le hayan comprado unas cacerolas que pegan como el quintal cada uno. La mujer ya no descansó ya. Así dice. No. No. Eso es cuando se portan mal. Mientras los hombres son unos niños también tratados. Puros niñitos de trata. Niños de trata. ¿Sabe por qué dicele a caro a niños? Porque niños le dicen a él. Grossero. Bueno, por eso entonces. No, son puros niñitos en realidad. Nosotros somos víctimas. 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 Somos víctimas. Víctimas. Bueno, si ser víctimas, que uno les dé amor, ¿esos se sienten ser víctimas? Por eso. Somos víctimas, por favor. Son puros. Son puros. Son puros. No, como que de repente le hagan mucha... Y si nosotros le decimos a ella. Aquí estoy yo ahorita. Venga. Ay, ¿por qué no se viene usted? Pues le... No, no. Que le diga. Está lloviendo. Dice que yo lo quiero ver. Y este... Pues sí, aquí estoy esperándolo. ¡Debajo el agua, hermano! No, no, no. Hay como una sombrilla hablando por teléfono. Ah, ahí está la mano negra. Un conejo. 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 Ahí está la mano negra. Aquí tenemos que venir nosotros acercarnos con su lado. Porque... Ay, muestro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Voy a agarrar una tarea aquí. Papá aquí voy a la casa. Esco. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto creen que es este? O sea... Una manzana o menos de una manzana. Una manzana. Una manzana. ¿Vale? ¿Y ustedes? Pero medida... Cabalito. Es que es una manzana. Es grande este pedazo todo. Yo digo que no es una manzana. Bien, porque... Bien, porque... Bien, porque yo estaba viendo que el cerco... El cerco no pasa al otro lado de la quebrada. Bien. Así que ganamos. ¡Uh! Me levantamos. Ja, 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 ja. ¿Y cómo lo iba a ver así, mire? No, hombre. Está bien. Vaya mero, pasa el color. Ey, pero como no veníamos haciendo bulla... No, pero que otro conejito. El colorcito va. Ajá. Y la colita como es el chico. El chico blanquito y demás. Opecito todo. Dijo una vecina por allá, que no voy a decir quién, una que tiene un molino. Ajá. Ah, donde lo vio encargar a los conejitos, no lo quise agarrar porque... No quería correr, dijo. Ajá. Apostaba que lo alcanzaba a la carrera. No, yo no. Los bichos dijeron que iba a hacer un reto. Que corriera hasta el conejo, a ver si lo alcanzaba. Dijo que tres días, hasta el dedo, nunca va a alcanzar. Va a querer que se da por vencida tan rápido. Pero saben que el animal la más lenta le ganó a la nieve. Sí. Porque la tortuga le ganó a inteligencia. Inteligencia. Este, pero también... Que lleva a todo. También hay una cosa que el conejo tiene. Ajá. Y allí cualquiera que ha sido cazador, no va a entender. Ese conejo ahí se fue recto. Ajá. Si alguien lo siguiera, corre en círculo, cuando viene a dar, al mismo puesto donde salió. Yo les dije porque a mi papá, cuando salíamos a la cacería, los mandaba, nosotros los seguíamos. Y él se quedaba en el mismo puesto. Cuando al ratito, ya los hablaba que iba. Así vamos a hacer. ¿De qué? Yo tengo la llave y nos vamos a quedar ahí. Y yo que lo vaya a correr. Y yo que lo vaya a correr. Qué bonito va. Bien bonito. Bien bonito. Sí. Bueno, pues por aquí andábamos viendo el parque, donde va a ser la sede. Pero ahorita está montado. Ya empezamos a chapear toda una parte. Y aquí va a ser también el proyecto. Primero a Dios todo funcione, José. Y no va a ser solo aquí, nos quedamos, vamos a extender a más. Sí, así es. Y pues la Diana ya lleva para la sopa de la cena. Ay, como usted dijo, que con pollo. Ay, voy a llegar para la cena. Pues sí. Ahí le dejó el pollo. Gracias, nene. No, con las patas es suficiente. Con eso me lleno yo. Yo con las patas me lleno. Yo con las patas me lleno. Pero el oro. Bueno, pues aquí con la alegría de los muchachos del campo, de los Chilolos. Vimos al cornejo. Creo que no ha salido en la cámara porque estaba difícil. No puede ligero. Tal vez a los carros sí que los vamos a mostrar. Ajá. Vamos adelante. Este, los vamos a ver hasta en un próximo. Pero, pero ya todos juntos allí porque los otros muchachos andan por allá. Así es, José. ¡Al próximo! ¡Al próximo!